un saludo para a ramferi a ramferi pues si con esa maldecida cámara mira se va a ver ramferi ya se va a ver ramferi como quiera un saludo a ramferi el luna que le tengo que decir x un saludo Willili manda un saludo por ahi ¡Oh, Dios mío! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho!